Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. Narciso Orellana al fútbol internacional, ¿cómo es esto? Quédate hasta el final de este video. Brian Hill comentaba, estoy ansioso por debutar con la selección de El Salvador. Recordemos que el día de ayer ya realizó su primer entrenamiento con la Selecta. Novedades sobre Christopher Castañeda, joven talento salvareño que se encuentra en Brasil. Y por supuesto, el resumen de nuestros legionarios en el fútbol internacional. Recuerda que si quieres salir en próximos videos, no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y sin más, empezamos con las noticias del día de hoy. Según una nota realizada por el portal digital Chambita Monje, se comenta que Narciso Orellana podría incorporarse al fútbol internacional. En este post publicado vía Twitter decía lo siguiente. El jugador de Alianza y de la Selecta, Narciso Orellana, termina su ciclo o su contrato con el cuadro Albo al final del torneo del clausura 2023. Una fuente cercana a este portal, Chambita Monje, le adelantó que el futbolista podría jugar en el extranjero o que hay un equipo interesado en el jugador. Hasta el momento estuve realizando varios portales e información. No encontré nada más que pudiera ampliar esta noticia que ha comentado Chambita Monje. Así que vamos a esperar sinceramente qué pasa a lo largo de estas semanas o del torneo. Y si esta postura de este equipo que desconocemos, si es de fichar a Narciso Orellana. Pero hasta el momento solo quedaría como un rumor. Pasamos a la siguiente noticia. Y estaremos hablando de Brian Hill, que como sabemos ya realizó su primer entreno con la selección. Y también brindó sus primeras declaraciones. Y como sabemos, el atacante de Deportes Tolima fue la última pieza en incorporarse a la concentración de la selección. Junto a su hermano Mayer Hill, que había llegado un día antes. En declaraciones comentaba lo siguiente Brian Hill. Contento de poder estar con el grupo y poder incorporarme a la primera unidad de entrenamiento para preparar el partido del día lunes ante Estados Unidos. Hace mucho tiempo recibí muchos mensajes de apoyo de todo tipo. Y la forma de agradecer es dándole todo en la cancha. Y esperar poder hacerlo así. Y dar el apoyo a mis compañeros tanto en defensa como en ataque comentaba. Finalmente acá estaremos dejando las declaraciones textuales que le comentó a la página oficial de la FEDHUD. Esto en sus primeras declaraciones ya vistiendo la camiseta de la selección. Primeras sensaciones ya de incorporarte oficialmente a la selección nacional de cara al partido de Nations League contra Estados Unidos. Contento ya el poder estar con el grupo, poder estar con mis compañeros. Esperamos poder hacer la primera unidad de entrenamiento de tal partido y podemos hacer todas las rutas de la mejor manera. ¿Cómo se ha especulado mucho de tu llegada? Muchos aficionados incluso estaban ansiosos. ¿Cómo percibís toda esa actitud de los aficionados hacia aquí? Pues la verdad que ya hace mucho tiempo. Agradezco muchos mensajes de apoyo, de solicitaciones. De muchas maneras y creo que la forma de agradecer es dando todo en la cancha de juego. Y esperamos poder hacerlo así. Dar el apoyo hacia mis compañeros en defensa y en ataque. ¿Te imaginabas jugar con tus hermanos a nivel mayor así en selección? Pues era algo que de pequeño en joda se decía. La verdad que es gracias a Dios que sea la oportunidad de ya estar en una selección o tres juntos. Y esperamos que siga decir todo mucho tiempo más. Bueno, ¿cómo viste en el partido a mi esposo ante Honduras? ¿Qué comentario tienes sobre el desempeño de tus compañeros? La verdad es que yo te hice un muy buen trabajo. Por ahí uno que otro error, pero normal en el fútbol creo que un equipo es perfecto. Y para eso es que se entienda, para eso es que se trabaja para mejorar las falencias que de por ahí se pueden haber salido en el partido. ¿Cómo se han visto de Estados Unidos? ¿Van a ver el encuentro que van a tener ellos de Nations League o han estudiado ya al rival? Sí, yo creo que ya los profes ya saben más o menos lo que será. Y en otras noticias estaremos hablando de Christopher Castañeda, joven talento salvareño, que se encuentra formándose en el fútbol de Brasil. Castañeda, de 16 años, estará disputando la Copa Cearense. Es la copa en categorías menores del fútbol del estado de Ceará, del noroeste de Brasil. Y es una de las tantas copas en este tipo de categorías bastante reconocidas e importantes en el fútbol base de Brasil. En este torneo participan las categorías menores de equipos de la primera edición como el Fortaleza, o el Cruzeiro, o de la segunda como el Ceará, o el Estacao. O también filiales de academias como la del Paris Saint Germain, entre otros clubes. Por su parte, Christopher Castañeda estará afrontando este torneo con la Academia del Brancón. Así que estaremos siguiendo muy de cerca el desempeño de Christopher Castañeda en la Copiña Cearense en Brasil. Ahora sí pasaremos rápidamente a revisar la participación de nuestros legionarios en el fútbol internacional. Y nos vamos hasta la primera división de Irlanda, porque el Atlone, equipo de nuestro legionario Fuentes Rodríguez, ganó por la mínima al Kerry. Así que de esta manera su equipo comienza a escalar posiciones y está en la cuarta posición en zona de playoff de clasificación para ascender a la primera división del fútbol de Irlanda. También en la USL Championship 1 participación de nuestros legionarios, ya que el Pittsburgh empató 1-1 ante el Miami FC, donde se encuentran Cristian Sordo y Joaquín Rivas. Cristian Sordo, por su parte, fue titular, mientras que Joaquín Rivas tuvo que esperar al banquillo e ingresó al segundo tiempo en este empate en la USL. El Monterrey Bay de Guala Martínez también empató en su partido ante el Río Grande. Por su parte, Guala Martínez fue titular, el partido finalizó 1-1. Y arrancó la MLS Next Pro, así que atentos porque tenemos varios legionarios en los segundos equipos de la MLS. Y uno de ellos justamente fue el caso de César Córdoba, que estuvo en el banquillo, jugador de 18 años y que juega para el segundo equipo del Houston Dynamo. Que cayó derrotado por dos tantos a uno ante el Austin FC2. César Córdoba, por su parte, ingresó al segundo tiempo para este compromiso. Y atentos a la participación que podrán tener nuestros legionarios el día de hoy con sus equipos. El paso de Eric Calvillo estará enfrentando a Luis Bail City, esto por la USL. Por su parte, en la MLS, el FC de Cincinnati de Steven Jiménez está enfrentando al Nashville ESC. Recordemos que Steven Jiménez hizo la pretemporada, entrena con el primer equipo, pero aún no ha recibido su primera convocatoria para un partido de MLS. Y regresando a la USL, el 1-1 de Jeremy Garay, el segundo equipo del DC United, se estará enfrentando al FC de Tulsa. Y el Oakland Road, equipo también donde se encuentra Javier Mariona, que estará enfrentándose al Memphis. Por su parte, como se llama Brian Tamacas, está con la selección, así que imposible que esté en este partido. Y el Orange County se está enfrentando a Las Vegas Light de Alexander Romero, exseleccionado sub-20. Y que está siendo titular con el segundo equipo de Los Ángeles FC. Ahora y sin más, yo me despido. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!